Yo estoy y yo estoy con L-101 a la cámara Yo estoy y yo estoy con L-101 a la cámara Ya se merece nuestra región y hagamos cambios con mucha pasión Saliendo a votar podemos lograr que todo en caldas pueda cambiar Llegamos en el momento oportuno, marca en la cámara L-101 Queremos cambiar el panorama gris votando a la cámara por José Luis Yo estoy y yo estoy con L-101 a la cámara Yo estoy y yo estoy con L-101 a la cámara Yo estoy y yo estoy con L-101 a la cámara Yo estoy y yo estoy con L-101 a la cámara